Hola, muy buen día para todos. Este va a ser un video bastante corto y rápido. Solo quiero profundizar y enfatizar en una funcionalidad a la cual no le había dedicado el tiempo para revisar dentro del Snowball Bot versión 2.0, la cual me parece mágica y me parece espectacular. Cabe resaltar que para esta funcionalidad es importante tener en cuenta que sí y solo sí se puede usar si estamos usando un VPS de alta frecuencia, preferiblemente dentro del proveedor Vultr, con muy buenas características de hardware, porque si no, no va a poder funcionar esta estrategia. Antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like y activar la campana de notificaciones para toda la audiencia del canal Cryptonomy, para todos los suscriptores, recuerden que el 30 de junio vence la oportunidad de adquirir una licencia del Snowball Bot de tipo Vitalicia por 250 dólares. No vayan a perder esta oportunidad, por favor, lo he recalcado, los invito a que hagan esta inversión a mediano y largo plazo, piensen en el futuro de sus finanzas y piénsenlo como un moneymaker. Este bot es espectacular, realmente no me canso de decirlo. Es un bot que viene a romper todos los paradigmas que tenemos frente a los bots. No hay otro bot en el mercado que haga lo que hace el Snowball Bot, se los puedo asegurar. Y realmente falta es tiempo para dedicarle a probarlo, a ensayarlo, a configurarlo, que es lo que he tratado de dedicarle el tiempo para esto, porque realmente bien vale la pena. Entonces, entremos a fondo. Vamos en materia a hablar específicamente de los escáneres que podemos crear y configurar dentro del Snowball Bot. Entonces, así se va a titular este video, manejo de escáneres dentro de la versión 2.0 del Snowball Bot. Básicamente, ¿qué es esto? Un escáner es lo que yo configuro dentro del Snowball Bot versión 2.0 para acumular la cripto que yo desee. Yo puedo acumular Bitcoin, puedo acumular Ethereum, puedo acumular BNB, puedo acumular Tether, TrueUSD, las stablecoins que estén disponibles dentro del Exchange de Binance. Para ello, el bot, la versión 1.0 estaba diseñada para trabajar solo con un escáner. No podíamos tener más de un escáner. La versión 2.0 viene tan optimizada que permite tener más de un escáner, preferiblemente máximo dos. ¿Por qué? Porque va a consumir recursos de hardware y entonces ahí es donde empezamos a ver la importancia de dimensionar muy bien el VPS con el que vamos a trabajar y las características de hardware, como se los dije, debe ser High Frequency si usted no es fan del proveedor Vultr, está perfecto, pero el proveedor que elija debe tener el servicio High Frequency en sus procesadores, porque si no, no le va a funcionar. Entonces, entrando aquí en materia, estos son todos los comandos que podemos realizar dentro de nuestro Snowball Bot versión 2.0 para enfocarnos específicamente en el tema de escáner, entonces ya entremos en materia, les muestro aquí en vivo, estoy en mi servidor VPS y quiero mostrarles que ya hice las pruebas para validar que funcionarán dos escáneres dentro de mi servidor de VPS de Vultr. VPS y como ustedes lo pueden ver aquí, lo voy a resaltar para que sea más fácil de entender, este es un video 100% práctico, entonces la idea es que puedan verlo aquí en vivo operando. Creé un escáner para acumular BTC, que ustedes lo conocen en el video anterior, lo expliqué, se llama Cryptonomy, este escáner llamado Cryptonomy está acumulando Bitcoin. Y creé este escáner, que lo puse con un nombre para que sea más fácil de identificar, lo puse para acumular USDT. Entonces, en este momento, dentro de mi Snowball Bot versión 2.0, tengo dos escáneres trabajando en paralelo, en simultáneo, de manera asíncrona, que es el escáner Cryptonomy, que acumula la BTC y el escáner USDT Accumulate, que me está acumulando, como su nombre lo dice, Tether. Entonces, esto ya se puede hacer y gracias a las modificaciones que hizo el desarrollador dentro del Snowball Bot. Entonces, voy a ejecutar mi Snowball Bot versión 2.0 para que veamos en vivo cómo funcionan estos comandos. Entonces, una vez que yo arranco mi Snowball Bot, ya de una me está mostrando los dos escáneres con los que estoy trabajando y están configurados. Entonces, ¿esta estrategia para qué sirve? Muchos dirán, pero sirve para que si el mercado está lateralizado o está a la baja, pues yo acumulo USDT, pero si el mercado está al alza, pues se le va a dar prioridad al Bitcoin. Recuerden que mi prioridad en este mercado cripto, o mi visión, mi perspectiva es acumular Bitcoin. Para mí, ese es el santo grial de este juego llamado el mundo de las criptos. ¿Por qué? Pues porque ya se los he dicho en el canal, Bitcoin es la única blockchain 100% descentralizada, no depende de una empresa, de un gobierno, de una persona, de nadie, depende de la comunidad. Y mientras la comunidad esté viva, nadie nos va a cerrar a Bitcoin, nadie nos puede secuestrar los Bitcoin, nos los puede quitar. Entonces, esa es para mí mi visión, se las comparto. Recuerden que esto no es un consejo o recomendación de inversión. Cada uno debe hacer su propio estudio y tomar sus propias decisiones. Entonces, como les decía, como ya tengo configurado dos escáner, cuando lanzo el comando de inicio del Snowball Bot, me lanzan los dos escáner, mírenlo aquí. USDT, acumulación de Tether, con 85 coins y ha generado 281 triángulos. Y el escáner Cryptonomy, que está acumulando BTC, con 48 coins, generando 66 triángulos. Entonces, nada, esto es genial, porque ya nos va a permitir a los que quieren tener este tipo de estrategias, tener estos dos escáneres trabajando en paralelo y de manera eficiente. Entonces, aquí en este slide les he colocado todos los comandos que están en el tutorial de instalación de la versión 2.0 que ya subí en video. Este PDF se lo voy a compartir dentro del canal de Telegram a todos los suscriptores del canal. Y entonces empezamos con los comandos. Con el comando escáner me va a mostrar la lista de los escáneres que están creados, como lo vemos acá. Entonces, si yo tipeo el comando escáneres, me va a mostrar que tengo un escáner para acumular Tether y otro para acumular Bitcoin. Es importante que ustedes utilicen nombres que les sea favorable a la hora de saber qué están haciendo. Yo no le puse a mi escáner de acumulación de BTC algo un nombre característico que me ayudara. Ya para el mes de julio le voy a cambiar el nombre, pero ahorita lo voy a dejar así tal cual para poder terminar el mes y hacer el análisis de resultados. Cuando yo ejecuto este comando escáneres, me da la opción. Primero me lista los escáneres que están creados y segundo me da la opción de elegir con cuál quiero empezar a trabajar. Entonces, si yo le doy 1, me va a ingresar al que acumula Tether. Si yo le doy 2, o ahí me muestra que ya estoy en el escáner 2. Este asterisco me muestra que estoy en este momento en el escáner 2, que es el que acumula BTC. Si yo ejecuto algún comando, lo está ejecutando en el escáner de BTC. ¿Listos? Entonces, ¿qué otros comandos tenemos aquí? New Scanner para crear el escáner nuevo. Esto ya lo expliqué en el otro video, pero básicamente es colocar New Scanner, el nombre que le voy a dar a mi escáner, que como sugerencia es importante que le coloquen la cripto que quieren acumular para que ustedes sepan de qué va ese escáner y luego la cripto que va a acumular. O sea, esto es el nombre del escáner y esto es la cripto que se va a acumular. Con Config podemos ver toda la configuración de ese escáner. Con Remove Scanner podemos eliminar el escáner completo. Recuerden que el escáner se puede ejecutar en modo demo o en modo real. Podemos detener el escáner y detener el bot. Ese escáner lo podemos ejecutar en modo High Frequency, activado, como este es el caso, True, que solo se recomienda usar el High Frequency dentro de un VPS que tenga la característica de procesadores High Frequency, si no, pues no le van a poder sacar el provecho a esta característica. El escáner se puede pausar. Cuando el escáner se pausa, los procesos que estén activos van a seguirse realizando y las operaciones que estén abiertas se van a ejecutar a pesar de que el bot esté en pausa. Importante, esto no lo había recalcado y lo dejo bastante claro aquí. Con Play volvemos a ejecutar el bot y todo sigue como estaba configurado. Operation Mode nos muestra el modo en que nuestro escáner dentro del bot se está ejecutando, si es en modo demo o si es en modo real. Con Stop All detengo todos los escáneres, digamos que hubo una caída fuertísima al mercado. Stop All y todos los escáneres se detienen, las operaciones que estén pendientes van a seguir ejecutándose, pero ya no me va a seguir abriendo más operaciones. Y con Start Real All nos va a ejecutar todos los escáneres en modo real, que es lo que pienso hacer yo acá. Entonces voy a elegir el número 2 para seguir con el escáner de Cryptonomy. Si yo ejecuto este comando, me va a mostrar si estoy ejecutando en modo real o en modo demo. Entonces, de esta manera ya sé que está ejecutándose en modo demo. Y con Start Real voy a ejecutar los dos escáneres en modo real. Entonces, como lo vemos aquí, con solo ese comando, ya estoy diciéndole al Snowball Bot versión 2.0 que me ejecute los dos escáneres en modo real. Como lo vemos aquí, el escáner de acumulación de Tether se está ejecutando en modo real. El escáner de acumulación de Bitcoin se está ejecutando en modo real. Y esto es hoy, 28 de junio del 2023. Entonces, esto es todo lo que tengo para contarles. Realmente ha sido espectacular. Espectacular. Escúsenme. Ha sido espectacular el manejo y el desempeño de esta nueva versión 2.0. Aquí voy a mostrarles muy rápidamente los resultados, las estadísticas. Estas son las estadísticas para el bot que está acumulando Bitcoin. Si yo me paso, entonces, de 12 eventos, ha completado 10 y tiene dos secuencias por completar, que son estas. Esta lleva 12 horas y esta lleva 12 horas. Y puedo ver la configuración de este escáner. Esa es la configuración para los que quieren revisarla. Voy a pasarme al escáner que acumula Tether. Lo voy a poner aquí el número 1. Y ya estoy en el escáner que acumula Tether. Vamos a ver las estadísticas de cómo le ha ido. Este lo tengo hace muy pocas, 20 horas, mire. 20 horas. Y ha abierto 9 operaciones. Ha ejecutado con éxito 7. Y tiene dos eventos por completar. Y generando un profit promedio de 0.51 por operación. Nada mal. Estas son las secuencias que tiene por completar. Esta lleva 13 horas. Y esta lleva 12 horas. Entonces, este ha sido el profit por operación. Y esta es la configuración con la que tengo este escáner. En modo High Frequency activado. Y estos son los datos para que si usted quiere tener un marco de referencia pueda usarlos. Entonces, si vemos el test de velocidad permanece bien. La CPU, obvio, está bastante consumida. He visto que con los recursos de hardware para el plan de 18 dólares mensuales dentro de BULT. Puede trabajar perfectamente con los dos escáneres en paralelo, en tiempo real. Entonces, la CPU no se consume al 100%. Llega a un 90%. O sea, recuerden que tenemos dos núcleos dentro de este plan que yo tengo de 18 dólares en BULT. He asignado un núcleo a cada escáner para que no se sobrecargue y lo haga de manera eficiente. También lo otro que hice fue optimizar el número de pares. Recuerden que entre más coins, más consumo de High Frequency, de ancho de banda y de CPU y de memoria RAM. Entonces, es importante usar los comandos que les recomendé en el video anterior. Recuerden que uno es con BULT. Si estoy en el escáner de acumulación de Tether, yo le puedo decir que por volumen, todos los que manejen más de 5 millones, por ejemplo, sean los que me escoja. Y ahí ya me estás cogiendo. Todos los que estén manejando en este momento un volumen de 24 horas, estas criptos, y con simplemente detener el bot y volver a iniciarlo, este comando BULT ya me está incluyendo solo las coins que tengan volumen de más de 5 millones de dólares, escogiéndome estos 74 símbolos. Pero le voy a decir solo que me escoja los que tiene más de 10 millones de dólares para que no me saque, sino 49. Mira, aquí ya me está sacando 49 símbolos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Detengo el bot, me salgo, recuerden que es importante detener el bot con el comando STOP y salirse para no dañar o dejar interrumpidos los procesos que está corriendo el bot. Yo he cometido el error de a veces oprimir CTRL-C para salirme y esto es lo que me ha generado algunos errores, pero ha sido, pues, error mío, ¿no? El desarrollador no lo dice muy claramente. Hay que detener el bot y salirnos. Entonces, de esta manera yo ya detuve el bot, me salí y ahora vuelvo a ingresar con el comando java espacio menos yar y el nombre del ejecutable. Aquí ya me está diciendo que para acumular Tether tiene 50 coins. Entonces, recordemos que con el comando START REAL ALL los pone a ejecutar los dos de esa manera brillante. Y si yo quiero saber en cuál escáner estoy en este momento ejecutando comandos, me doy cuenta que estoy en el escáner Cryptonomy, que es el que me acumula BTC, pero quiero ver, es el de USDT, entonces simplemente coloco el número 1 y ya sé que los comandos que voy a ejecutar en este momento van a estar orientados hacia el escáner de acumulación de Tether. Entonces, aquí quiero ver los coins que me eligió, que tienen un volumen de más de 10 millones de dólares cada 24 horas, que son los con los que estoy trabajando, y saco 50, miren. De esa manera estoy siendo efectivo y eficaz a la hora de usar el bot utilizando dos escáneres, utilizando el High Frequency para acumular Tether y acumular Bitcoin, y eligiendo pares que tienen un volumen más de 10 millones de dólares cada en las últimas 24 horas. De esta manera no pongo al bot a buscarme entre criptos que no tengan volumen, que no tengan movimiento. De esa manera estoy siendo eficaz y efectivo con el uso del Snowball Bot versión 2.0. Esto es todo lo que tengo para contarles. Ojalá la audiencia, espero, que todos los suscriptores del canal que aún no tienen su licencia vitalicia del Snowball Bot 2 versión 2.0 se animen y lo hagan, porque están perdiendo un moneymaker espectacular. Este bot, este algoritmo, es único en su clase. Créanme que llevo más de 7 años en este mercado y no había visto algo como esto. Espero que no se vayan a quedar por fuera, no vayan a perder esta opción. Recuerden que a partir del 1 de julio se acaban las licencias vitalicias. Si esas 50 licencias no fueron aprovechadas, pues se van a perder. Qué lástima, pero se van a perder. Y así son las oportunidades en el mercado cripto. Llegan un día y el que la vio la tomó, el que la entendió la aprovechó y el que se dio cuenta del material que tiene en sus manos hizo la inversión y tomó acción. Espero que sean ustedes los que hagan esto y tomen hoy la decisión de quedarse con esta licencia vitalicia del Snowball Bot versión 2.0 y le saquen provecho de aquí en adelante. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!